Bueno, aquí es Dulcería La Colmena. Viene siendo dulces tradicionales de Jerez. Bueno, mi papá tiene 50 años. Anteriormente mi abuelito ya tenía, pues, también sus años. Alrededor de, ¿qué le diría? Unos 70, 80 años. Pero somos la tercera, la cuarta generación. Yo, desde los 12 años también. Pues sí, salía uno de la escuela, ya estaba uno aquí trabajando y a veces no nos dejaban salir a jugar, pero ya ve cómo era la historia. Pues yo desde la edad de 8 años, 7 años, ya sabía hacer cuentas que era lo que le interesaba a mi papá para aprender a trabajar. Todo empezó aquí en Jerez. Él empezó, pues, poco a poco. Al último, después mi papá se iba al centro, ahí con una tabla, ahí vendía. Y después se regresaba a la casa y hacía otros dulces. La tradición de ser dulceros, de tener este oficio, porque es un oficio muy bonito. Que de aquí, pues, el que sabe trabajarlo, lo sabe vivir. Aquí, por ejemplo, manejamos los dulces de camote, mechonas, que vienen siendo los de coco, les llaman de diferente forma. Greñudas, mechudas, bueno, así le llama a la gente, pero nosotros le llamamos que mechonas. Y los de leche son los que se venden más, esos tres dulces. Pero también tenemos lo que es de calabaza, chilacayota, dulce de leche con nuez, leche con bollaba. Pelamos alrededor de 300 kilos de camote, que vienen siendo 6 casos. De calabazas, pelamos 80 calabazas, que vienen siendo 4 casos. Chilacayota igual. Mechonas, a veces hasta pelamos 6, 7, 8 cajas de coco, para que haya coco suficiente, para que salen 3, 4 casos. Que los tenemos ahí listos en conserva para preparar en cuanto se va ocupando. Nosotros es lo que hacemos. Vamos, como se va ocupando, se va trabajando. Porque no nos gusta tener ahí el dulce estancado. Ahorita lo que viene siendo es nomás pura azúcar, leche y coco. Ya cuando ya va a estar, ya le echamos otro tip para que sean muy ricas. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que ya ahí se quedan para cuando se necesitan. Después se vuelve a subir otra vez a la lumbre. Y otra vez a hervir. Son como unas 3, 4 hervidas lo que se les da a todos los dulces. Y está en el punto. El punto que se le da cuando los vamos a sacar. A extender que son en bastidores. No, pues uno se siente orgulloso de escuchar de los dulces. Cuando hablan de mi papá, igual, se siente orgulloso de él. Y no, sí, mucho orgullo, la verdad. Zacatecas cuenta con Dulcería La Colmena a quien querés.